Celebramos el Día de la Virgen de Lourdes, la Jornada Mundial del Enfermo, bajo la protección de nuestra Madre Santa María. Si siempre esta jornada tiene su importancia, de un modo particular en estos tiempos de pandemia, porque vemos tanta gente que está padeciendo la enfermedad. Podríamos ver la profesionalidad y la cercanía de los servicios sanitarios, el desvelo de tantas personas en los servicios terciarios que hacen posible que podamos convivir entre nosotros. Pero yo quería fijarme en un aspecto concreto de la enfermedad, y es que la enfermedad tiene un rostro concreto. Y una ciudad, una sociedad, una familia, vale en la medida que sabe cuidar a los que están enfermos y a los más frágiles. Este rostro concreto nos tiene que llevar a esa confianza y a ese respeto mutuo, a esa sinceridad, a esa superadad, si hubiera alguna barrera defensiva, a ese descubrir en definitiva la caridad de Cristo, que es la que nos mostrará cómo tenemos que tratar aquí los hermanos. Y sobre todo, el Papa habla del bálsamo de la cercanía. Que noten siempre esa cercanía, ese cariño, esa atención. Pero yo también quería fijarme en el otro lado. Tenemos que dejarnos cuidar. Hemos de cuidar a nuestros enfermos, pero también nosotros dejarnos cuidar. Agradecer todo lo que hacen por nosotros. Secundar las indicaciones que recibimos de los médicos y de las autoridades sanitarias. Y todo con una sonrisa. Alguien que te está sirviendo, agradecelo de corazón con esa sonrisa grande del que valora la mirada, la cercanía, el cariño de la persona que te atiende, que muchas veces son en circunstancias difíciles. Por lo tanto, cuidarnos y cuidar a los demás. Y dejarnos cuidar. Y eso será muy grato a nuestra Madre Santa María. Que el Señor nos bendiga. Un abrazo muy fuerte y chao.